¿Cómo cuidar tu techo de madera? Es muy fácil lo que tenés que hacer para cuidar tu techo de madera. Barnizar la madera para que con el agua no se pudra. Y o pintar. Si no te gusta el barniz, porque tiene un olor desagradable, podés pintarla con pintura. Acá te dejo unas fotos, cómo podés hacer para tener tu propio techo artesanal. Cómo podés hacer para tener un techo de madera. Es muy sencillo lo que tenés que hacer, podés comprar madera y hacer tu propio techo. O hay gente que tira madera y armar tu propio techo ecológico con maderas de otra gente que tiran porque no la quieren más o porque ya no les sirve. Como dije siempre, la madera es importante. Pintarla y barnizarla. Podés usar tornillos o clavo. Lo que a vos te parezca más cómodo. Ahí te dejo unos gráficos para que te des una idea cómo podés armar tu propio techo. Si es que te interesa tener un techo de madera. Obvio que la madera es mucho más calentita y contiene el calor adentro de las casas.